Génesis 47 Son tus siervos, lo mismo que nuestros padres cuatro y dijeron a Faraón, hemos venido a residir en esta tierra, porque no hay pastos para los rebaños que tienen tus siervos, por ser grave el hambre en Canaán. Así pues, deja morar a tus siervos en el país de Gosen 5, ahí dijo Faraón a José. 5, ve Jacob, y sus hijos vinieron a Egipto donde José. Faraón, rey de Egipto, se enteró y dijo a José, tu padre y tus hermanos han venido aquí. 6, a tienes el territorio egipcio por delante, en lo mejor del país instala a tu padre y tus hermanos. 6, ve que residan en el país de Gosen. Y si te consta que hay entre ellos gente capacitada, ponles por rabadanés de lo mío. 7, José llevó a su padre Jacob y le presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. 8, dijo Faraón a Jacob. ¿Cuántos años tienes? 9, respondió Jacob a Faraón. Los años de mis andanzas hacen 130 años. Pocos y malos han sido los años de mi vida, y no han llegado a igualar los años de vida de mis padres, en el tiempo de sus andanzas. 10, bendijo, pues, Jacob a Faraón, y salió de su presencia. 11, José instaló a su padre y sus hermanos, asignándoles predio en territorio egipcio, en lo mejor del país, en el país de Ramsés, según lo había mandado Faraón. 12, y José proveyó el sustento familiar de su padre y sus hermanos y toda la casa de su padre. 13, no había pan en todo el país, porque el hambre era gravísima y tanto Egipto como Canaán estaban muertos de hambre. 14, entonces José se hizo con toda la plata existente en Egipto y Canaán a cambio del grano que ellos compraban, y llevó José aquella plata al palacio de Faraón. 15, agotada la plata de Egipto y de Canaán, acudió Egipto en masa a José diciendo, danos pan. ¿Por qué hemos de morir en tu presencia ahora que se ha agotado la plata? 16, dijo José, entregad vuestros ganados y os daré pan por vuestros ganados, ya que se ha agotado la plata. 17, trajeron sus ganados a José y José les dio pan a cambio de caballos, ovejas, vacas y burros. Y les abasteció de pan a trueque de todos sus ganados por aquel año. 18, cumplido el año, acudieron al año siguiente y le dijeron, No disimularemos a nuestro Señor que se ha agotado la plata, y también los ganados pertenecen ya a nuestro Señor. No nos queda a disposición de nuestro Señor nada, salvo nuestros cuerpos y nuestras tierras. 19, ¿por qué hemos de morir delante de tus ojos así nosotros como nuestras tierras? 19, apropiate de nosotros y de nuestras tierras a cambio de pan, y nosotros con nuestras tierras pasaremos a ser esclavos de Faraón. 20, pero danos simiente para que vivamos y no muramos, y el suelo no quede desolado. 20, de este modo se apropió José todo el suelo de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno su campo porque el hambre les apretaba, y la tierra vino a ser de Faraón. 21, en cuanto al pueblo, lo redujo a servidumbre, de cabo a cabo de las fronteras de Egipto. 22, tan solo las tierras de los sacerdotes no se las apropió, porque los sacerdotes tuvieron tal privilegio de Faraón, y comieron de dicho privilegio que les concedió Faraón. Por lo cual no vendieron sus tierras. 23, dijo entonces José al pueblo, He aquí que os he adquirido hoy para Faraón a vosotros y vuestras tierras. Ahí tenéis simiente, sembrá la tierra. 24, y luego, cuando la cosecha, daréis el quinto a Faraón y las otras cuatro partes serán para vosotros, para siembra del campo, y para alimento vuestro y de vuestros familiares, para alimento de vuestras criaturas. 25, dijeron ellos, nos ha salvado la vida. Hallemos gracia a los ojos de mi Señor, y seremos siervos de Faraón. 26, y José les impuso por norma vigente hasta la fecha respecto a todo el agro egipcio, dar el quinto a Faraón. Tan solo el territorio de los sacerdotes no pasó a ser de Faraón. 27, Israel residió en Egipto, en el país de Gosen. Se afincaron en él y fueron fecundos y se multiplicaron sobremanera. 28, Jacob vivió en Egipto 17 años, siendo los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. 29, cuando los días de Israel tocaron a su fin, llamó a su hijo José y le dijo, Si he hallado gracia a tus ojos, pon tu mano debajo de mi muslo y hazme este favor y lealtad. No me sepultes en Egipto. 30, cuando yo me acueste con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ello respondió, Yo haré según tu palabra. 31, júramelo, dijo. Y José se lo juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de su lecho.